muy buenos días mi gente bueno en el día de hoy vamos a mostrarles unos accesorios bastante interesante que nos acaban de llegar para motocicleta en este caso bueno acaban de llegar estos cargadores usb pero ahora con un reloj adicional míralo ahí este es un cargador nuevo en el mercado usb para cargar tu celular y viene ahora con un reloj adicional este cargador ustedes pueden observar ahí miren viene con un reloj adicional pues debe quedar precioso en esta zona por aquí esto viene como con una adaptación viene con una base cita que usted puede no sé ubicar la base cita puede puede doblarse también para buscarle la ubicación de su preferencia en su motocicleta cg va sola de ser q 90 a x 100 cualquier ubicación pues viene con dos orificios para tornillo 10 y para tornillo 12 ya la ubicación pues del cargador el cargador pues ya es de su preferencia viene en un aluminio para que tenga mayor durabilidad lo tenemos en color rojo es un man main florecente lo tenemos azul niquelado y el negro así que ya lo saben mi gente nos pueden contactar a nuestro whatsapp 829 222 9814 mc racing entrada a la presa de taveras carretera la torre